Enrique con HDI, Capriles con C de Camino, Capriles Gadovsky Venezuela ya escogió el camino triunfado El camino del progreso para nuestros hijos El camino de la Venezuela que todos queremos El camino de la Venezuela en democracia Hay un camino, hay más esperanza Hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar Hay un camino, no dan confianza Con Capriles Gadovsky el progreso es el plan Venezuela, se montó en el autobús del progreso Ese es mi Venezuela Venezuela, se montó en el autobús del progreso Hay un camino, hay un camino Hay un camino Y ahora tienen un camino, hay más esperanza Somos más de miles y miles y miles Ya somos millones todos con capriles Los estudiantes están con capriles Campesinos, gobiernos, quieran trabajar Pescadoras, chuboneros y mares Todos unidos vamos a llegar Somos más de miles y miles y miles Ya somos millones todos con capriles Somos más de miles y miles y miles Ya somos millones todos con capriles ¡Suscríbete al canal! La decisión, la decisión fue mía Y aunque no, 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 no me siento preparado Aquí estoy, un esclavo arrodillado Comisión, en la traducción se entiende Solución, soy el único que entiende Soy el único que entiende ¿Para qué basta explicar? Pero aguante quien lo tenga que aguantar La decisión, la decisión fue mía Corresponderte era lo que quería Y aunque no, 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 no sé que no estoy preparado Aquí estoy, seguiré estando a tu lado Más allá de los colores y los partidos Venezuela somos todos, todos unidos Viene el cambio y la paz Viene la tranquilidad Con capriles Venezuela somos todos Con capriles Venezuela somos todos Con capriles Venezuela somos todos Nosotros somos la mitad Juntos somos la unidad Con capriles Venezuela somos todos Siempre tose de a mí se abre la puerta al cambio Comida para todos, recursos para todos ¡Me bendigo Venezuela! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! Reslados Con la comunicación Venezuela Son la presión Vamos a ver Las amigas Brasil Grigú ¡Suscríbete! Nos recuerdan que la vida es nuestra mayor riqueza Nos recuerdan la belleza de una patria compartida Está aclarando la mañana en Venezuela Hay un camino de progreso ¿Dónde está su jefe? ¡En Cuba! ¡En La Habana! ¡Ese es tu jefe! ¡Mi jefe! ¡Lo he dicho muchas veces! ¡Lo ratifico aquí! ¡Mi jefe! ¡Dios! 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 No hay forma que nosotros tengamos paz y tranquilidad con este gobierno Diecinueve planes de seguridad llevan Ninguno ha funcionado Ese es un compromiso Pero voy al tema de las promesas de las obras Fíjense Por ejemplo ¡Capriela, el próximo presidente de la República de la Nación! ¡Vamos! ¡Está en la vera, guerrero! ¡Está en la vera! ¡Porque no van a bajar! ¡No se va a tener! 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 ¡Yo no me puedo poner bravo! ¡Lo que me tiene que dejar que termine mis parámetros! ¡No se va a tener! ¡Ese es un camino a Venezuela! Somos más de miles y miles y miles Ya somos millones todos con capriles Hay un camino de paz